Que pues familia youtubera, bienvenidos una vez más al canal de su compa el cowboy de guachi, ya se la saben Ahora les vamos a hacer un videito totalmente diferente a lo que están acostumbrados a ver ustedes Ahora venimos rumbo a un rancho, vamos a disquechar unos piales y al azar vacas compas para que no se nos olvide el mendigo rancho Así es que ahí les vamos a enseñar poco a poco, si le graban aquí le quieren un chingo de paca ya donde vamos llegando para los ranchos Ojalá y les guste y así vamos empezando este nuevo video, para que lo disfruten ya en su casita ustedes Ahorita van a ver a ver si echamos unos piales, a veces no se me han olvidado, a ver si no me tumba el mendigo caballo y valiendo madre Sale peor la chingadera, pero ya casi vamos llegando al rancho donde me invitaron Así es que nos vemos ahorita al ratito Los gringos, como apostaba, ellos estaban seguros que esa carrera ganaban Andrés también a su yegua Sus dólares arriesgaban ¡Hasta la empe! ¡Ahí le va, patrón! Cuando se abrieron las puertas Todos guardaron silencio La yegua movía las patas Tan rápido como el viento Andrés le dijo a su hermano También ya estamos adentro La cena en casa la yegua No se la tenían golpeando Ese jinete la cuarta Nomás se la iba enseñando Y en 17.60 Los relojes se pararon Ahí está la fotografía Si piensan que esto es un cuento 60.000 efectivos Le dio la dama a su dueño Andrés se subió a su camer Y hasta solo se iba riendo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! En el Arapajo Parc, allá en Denver, Colorado, Femmerby pa' los caballos que estaban clasificados, 350 yardas fue la tierra que jugaron. Y Ubechi era su favorito, yo lo había visto correr. Mister Banco que era el dueño de aquel hermoso corcel, que en su registro decía que era un coronacartel. Andrés Glores con su yegua que Vichirini montaba, la dama una hermosa zaina, traía herraduras plateadas, el Beto, Loya y Mercado, eran los de la ciudad. Cuando iban al perquerero, los gringos como apostaban, ellos estaban seguros que esa carrera ganaban. Andrés también a su yegua, sus dolores arriesgaban. Cuando se abrieron las puertas, todos guardaron silencio. La yegua movía las patas, tan rápido como el viento, los venían a su hermano, también ya estamos adentro. La cena en casa, la yegua, no se las venían golpeando. Ese jinete, la cuarta, nomás se la iba enseñando. Y en 1760, los relojes se pararon. Ahí está la fotografía, si piensan que esto es un cuento, sesenta mil efectivos, le dio la dama a su dueño. Andrés se subió a su jamer, y hasta solo se iba riendo. Pero como dicen por ahí, cuando el larguero es malo, le echa la culpa uno al caballo, pero voy por la revancha el otro fin de semana, compas. Yo soy bueno para el azar, y lo voy a demostrar ahí. Vamos a participar en las grandes ligas de aquí, porque vamos a ser el campeón de la PBR y de todo el pinche pedo. Vamos a ganar ese pinche, todos los juegos que se vengan, compas. Así es que, tengan pendientes, pero esta vez no son. No me fue muy bien que llegamos. Ahí les voy a poner los videos más o menos, cómo estuvo el rollo, pero no se crea que en una en una, ya casi me tumbaba hasta el pinche caballo, compas. Pero ahí estábamos echándole ganas, compas. Me despido aquí desde la casa. Gracias a todos, mis pocos suscriptores que tengo. Dios me los bendiga. Hoy es el día del padre. Felicidades a todos los papás del mundo y los papacitos. Los han verano. Gracias a mi hija Cory que me regaló esta cachucha. Cachucha Arian, miren, que chulada cachucha. De la marca Arian. Una cachucha muy bonita. Se los presento. Unas camisetas también que agarré de la marca Arian. Yo me he visto vaquero, vaquero americano. Y también vaquero paisa, como chingados que no. Pero... Ahí estamos a la orden, compas, ya saben, ok. Así es que... Recuerden una cosa, que aunque Dios nos socorra, hay que seguir siendo humildes. Su compa al cabo y de guachi... Arian es el tuto. Ya saben, si les gustan los videos... Like, subscriber. See you guys next time. Bye bye. Los estaban seguros, que esa carrera ganaban. Andrés también a su yegua, sus dólares arriesgaban. Música Cuando se abrieron las puertas, todos guardaron silencio. Música La yegua movía las patas, tan rápido como el viento. Andrés le dijo a su hermano, Damián ya estamos adentro.